Ahora el Internet Banking tiene un funcionamiento más simple y atractivo. Agregar beneficiario. Todo funciona como a ti te gusta. Moderno, limpio, sencillo e intuitivo. Ahora puedes agregar beneficiarios de la manera más simple y segura. Selecciona el tipo de beneficiario. Coloca el número de cuenta que quieres agregar. Ponle un alias al beneficiario que estás agregando. Valida el proceso con tu número de token. Y ya está. Beneficiario agregado satisfactoriamente. Popular aprende de mí. Por eso el Internet Banking ahora es mucho más moderno y fácil de usar.